¿Te gustaría llevar a Among Us a todas partes? ¿O a lo mejor eres muy fan de las papas fritas? ¿O simplemente quieres llevar por ahí una carita así medio rara? Bueno, no importa lo que tú quieras llevar a todos lados Hoy te traigo esta mochila de la empresa D-Boom Que mediante una aplicación te va a permitir cambiar acá el diseño que lleves a todos lados Tienes un montón, un montón de animaciones Puedes crear la tuya Bueno, hay un montón de cosas que quiero mostrarte el día de hoy por acá con este producto Así que sin nada más que decir, comenzamos con este video Bien amigos, ya tenemos por acá la PIXU Sling Bag Es el modelo en concreto de esta mochila Que vas a poder adquirir con nuestros amigos de D-Boom Te voy a dejar su Instagram, te voy a dejar el enlace también de la campaña Donde ya muy pronto vas a salir a la venta Este producto está muy interesante Y bueno, honestamente quería mostrártela por acá Es algo que llevo utilizando varios días Que seguramente ya viste en Instagram Algunos videos, algunas fotos de este producto Así que si aún no me sigues por allá Recuerda que me encuentras como ArrobaLuisCaba97 Ahí estoy subiendo todo, todo, todo Antes de publicarlo aquí en el canal Así que échale un vistazo Y mándame un mensaje para poder platicar No importa de que seas fan Aquí en la aplicación de D-Boom En tu smartphone vas a poder encontrar cualquier, cualquier animación Vas a poder crear la que a ti te guste O sea, algo desde una foto Algo desde algún diseño que tú ya tengas Eso es lo interesante Tú vas a poder ir por acá cambiando Y agregando la que más te guste Vas a tener un montón de paneos Ahora sí salí a la calle Sí, ya no me ganó la flojera Y decidí salir a la calle A tomar algunos paneos Algunas fotos Porque creía también que esto lo ameritaba O sea, poder lucir Poder andar por ahí bien fachero Como dirían mis amigos los argentinos Saludotes cracks Y bueno, pues Creo que esto está muy interesante Ya eliges cualquier cosa Y la puedes llevar por acá Te voy a ir platicando más a detalle Porque, a ver Nos enfocamos primero que nada Acá en la mochila Que como podrás ver aquí en la parte frontal Tiene un panel Donde por medio de pixeles Te va a ir mostrando la animación Que tú elijas en la aplicación Funciona mediante Bluetooth Acá en este compartimento Vas a tener que incluir una powerbank De hecho también les mostré por allá en Instagram Esta que acabo de adquirir De la empresa Adata De 20.000 mAh Llevo como dos días utilizando Aquí conectada Cuando voy a salir y eso Y tiene 98% O sea, no te consume nada Realmente es que Con una powerbank Bastante Pues portátil O sea, realmente Cabe aquí en esa mochilita Vas a poder utilizar Por muchos días Esta mochila Con cualquiera de las animaciones Entonces, a ver En primer lugar Contamos con este compartimento Donde podremos colocar La powerbank Yo te recomiendo Dejarlo exclusivo para eso Aunque podrías agregar más cosas Pero ya es a tu gusto Tienes también por acá Más compartimentos Tenemos aquí en medio Uno más grande Que si abrimos Pues acá ya puedes meter Tu cartera Puedes meter Alguna libreta Si vas a ir por ahí A la escuela O al trabajo Vas a poder meter No sé Monedas Un montón de cosas Que puedes llevar por acá Y que tiene compartimentos Muy, muy buenos Y bastante amplios Y luego por acá También tienes uno Por así decir Oculto Este que va ya pegado a ti Y tiene también Un espacio bastante grandecito Para poder llevar cualquier cosa Yo por acá Lo que suelo llevar Es la cartera Llevo también Las llaves del coche Las llaves de la casa Llevo de repente Mi smartphone También por acá Así que ¿Cómo lo ven? A mí me gustó Bastante Los materiales Están bastante buenos Tiene aquí también Para poder llevarla Como mochilita Entonces Está muy cool Y vas a tener Pues ahora sí Que el enlace En la descripción Para que puedas Echarle un vistazo Está muy cool No es el único producto Que tienen ahí en D-Boom Tienen bocinas También Que te permiten Poner mediante pixeles Alguna animación Tienen otro tipo De mochilas De las normales De las tradicionales Que van acá en la espalda Pero bueno Es que Honestamente Está muy interesante Y ahora que ya vimos Por acá La mochila Ahora vamos a conocer Un poquito De la aplicación Es súper sencillo Poder descargar La aplicación La descargas Desde la Play Store Creas tu cuenta Luego ya lo vinculas Por Bluetooth Tu smartphone A la mochila Y listo Ya tienes aquí En la parte principal Una galería Tienes también Para poder crear Algunos grupos Puedes ir viendo Tu perfil Puedes agregar Tus favoritas Le das acá En el corazón Le das like Y ya en tu perfil Te aparecen ahí Todos los diseños Y animaciones Que te van gustando Y que vas guardando Tienes el apartado De descubrir Si quieres aquí Descubrir algún diseño O crearlo por ti mismo La verdad es que Está súper interesante Vas a poder crear Por medio de pixeles Algún dibujo Alguna animación Que luego también La puedes subir Para que más personas La utilicen Tienes el apartado De animaciones Puedes editar También mediante texto Proyectar un texto En tu mochila Puedes crear también Alguna canción Alguna mezcla Acá en la aplicación Y ya sea para utilizarla En la bocina Pero también en la mochila Te va a servir Para proyectar La animación Del audio Entonces Está muy Muy cañona La aplicación Y ya complementándola Con la experiencia De la mochila Está increíble Tienes un apartado De juegos También tienes Algunos minijuegos Para poder proyectar En la mochila Tiene un montón De cosas Que la verdad Es que quería Compartirte por acá Quedé muy Muy contento Muy fascinado Con todo lo que podemos hacer Ve Ve nada más O sea Aquí tener a Kirby animado Y luego poder Irte desplazando Aquí en la aplicación Y encontrar Más Y más diseños Más animaciones Está genial A mí me gustó mucho Es un producto Que estoy utilizando Diario prácticamente O cuando toca salir Pues me llevo Esta mochila Para poder guardar Mis cosas Y no tener que andar Cargando ahí En las bolsas Del pantalón Etcétera Pues la verdad Es que está Súper Súper Cool Y hay un montón De diseños Así que Pues nada amigos Les voy a dejar Los enlaces Aquí en la parte De abajo Para que chequen Ahí en la página Precios Disponibilidad Y todo Además de dejarles También el Instagram De D-Boom Porque tiene un montón De contenido Muy interesante Puedes ver más productos De este tipo Y nada Lo dicho amigos Espero que les haya gustado Este video En donde quería compartirles Pues esta mochila Que se me hace muy interesante O sea Es una mochila Pero con esto Está bien cool Así que Nada Pues de mi parte Ha sido todo Nos vemos en el próximo video Les mando un abrazote Chao